Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy empezamos con un nuevo segmento, Aprendiendo Química desde Cero. Vamos a empezar por un tema no tan inicial, porque es un tema que me lo han pedido, y así que acá se los presento. Vamos a hablar acerca de la formación de compuestos binarios con hidrógeno. Empezaremos con los compuestos binarios con hidrógenos, pero del tipo hidruros no metálicos. Empezaremos hablando acerca de qué son los hidruros no metálicos. Estos hidruros no metálicos van a estar formados por dos compuestos, por eso es que se les va a llamar compuestos binarios con hidrógeno. Van a estar formados por un no metal más un hidrógeno. ¿Y estos no metales de qué grupos van a ser? Generalmente los vamos a usar de los grupos 6 y 7A, es decir, de la familia de los halógenos y de los anfígenos. Para hacer este tipo de nomenclatura o este tipo de formulación, necesitamos conocer los números de oxidación, así que les voy a mostrar una pequeña tabla en la que vamos a poder observarlos de cerca. En este caso, acá podemos ver una tabla justamente de los números de oxidación. Estos números de oxidación hay que memorizarlos, y son generalmente iguales por familia. Solamente hay uno que otro que difiere simplemente por la electronegatividad, en este caso el flúor es el elemento más electronegativo, por eso solo tiene el signo menos uno. En cambio, en los demás pueden tener menos uno y signos positivos. Cloro, bromo y yodo van a tener números de oxidación iguales. Del mismo modo, en la familia de los anfígenos vamos a tener uno solo que difiere el oxígeno. En este caso, también porque es muy electronegativo, en cambio los demás azufres, selenio y teluro van a tener los mismos negativos y positivos. ¿Y cómo los vamos a formular? Eso vamos a verlo el día de hoy. Así que, ahora les muestro cómo formulamos, en este caso, un hidruro no metálico. Bien, para empezar nuestra formulación, lo que vamos a hacer primero es designar nuestros elementos. Por ejemplo, hemos dicho que vamos a formar a partir de hidrógeno más un no metal. En este caso, lo vamos a representar por M minúscula y M mayúscula. Ahora, vamos a sacar los números de oxidación y veremos qué números de oxidación van a usar. El hidrógeno, por ejemplo, va a tener números de oxidación negativo y positivo. Va a tener menos uno y tendrá más uno. Y por su parte, el no metal. Ahora vamos a coger uno. Uno de los halógenos. Vamos a empezar con el cloro. El cloro tendrá, por su parte, menos uno. Va a tener más uno. Más tres. Más cinco. Más siete. Estos son todos los números de oxidación con los que puede trabajar. Pero veamos, para formar hidrógenos no metálicos, ¿podrá usar todos estos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando todavía no sé cómo hacer esto de los números de oxidación, no sé cuál voy a usar, no sé por qué, hago una pequeña ultimania. Vamos a usar la tabla periódica. Para eso, voy a hacer una pequeña tablita imaginaria. En este caso, esta tablita va a simularnos nuestra tabla periódica. Quiere decir que a un ladito le voy a poner izquierda y al otro ladito le voy a poner derecha. Y tengo que recordar en mi tabla periódica las posiciones. Entonces, recordando, en mi tabla periódica, los elementos que están al lado izquierdo van a ser altamente electronegativos. Dicho de otra forma, los elementos cercanos a los gases nobles siempre son negativos. Entonces, a la izquierda le había pertenecido el signo positivo. Le pongo positivo. Y en el lado derecho habíamos dicho que reinaba el signo negativo. Le pongo negativo. La tengo ubicada en esta tabla, lo único que me falta es ubicar estos elementos. Y en hidruros no metálicos, ¿qué pregunta tengo que hacer? Le haré la siguiente pregunta. Estos dos elementos, ¿quién es más el otro negativo? Es decir, ¿a quién le pertenece sí o sí el lado negativo? Entonces, me fijo en la tabla periódica y que digo, oh, el hidrógeno está en el grupo 1, entonces está muy a la izquierda. Y el cloro está cerca a los gases nobles, así que este es el elegido para entrar al lado negativo. Entonces, escribo acá, cloro. ¿Y qué digo ahora? ¿Qué número de oxidación puedo usar? Me fijo en el signo y este signo me dice, en esta columna solamente entran negativos. Entonces, voy donde el cloro y digo, ¿cuál de estos podré elegir? Me fijo en cada uno de ellos, digo, menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Cuál es el que tiene menos? Ah, es ese. Entonces, este es el que voy a elegir. Justamente, elijo ese signo y lo coloco aquí. El cloro está trabajando con el signo menos 1. Lo mismo hago a este lado. Y digo, en cada columna máximo entra 1. Cloro está ocupando el lado negativo. Automáticamente, solo tengo vacío el lado positivo, así que me voy donde el hidrógeno, anoto hidrógeno y me pregunto, ¿de estos dos signos cuál podrá usar? A ver, aquí dice positivo. ¿Cuál usa? Positivo. Sería más 1. Ahora, ya tengo ubicados los elementos en sus respectivas posiciones. ¿Qué me toca hacer? Simplemente trasladarlos más abajito para una mejor ubicación. Le vamos a trasladar acá. Y voy a poner a la izquierda, siempre van positivos, hidrógeno más 1. Y al otro ladito voy a sumarle el cloro. A la derecha siempre va a ir el cloro. Menos 1. Ya tengo las ubicaciones, lo único que me falta hacer es un intercambio siempre. ¿Qué cositas voy a intercambiar? Voy a intercambiar los números de oxidación. Quiere decir que este cloro le va a donar este 1 al hidrógeno y el hidrógeno hará lo mismo. Este cloro le dice que regalo este 1 y el 1 se va a ir hasta elevarse del hidrógeno. Y el hidrógeno hará lo mismo. Le dirá, ah, tú me regalas 1, yo también te regalo este 1 y así. A cada 1 intercambia su número de oxidación. Al hacer este intercambio, este signo no se pierde, así que solamente pasa como 1. Ahora copiamos aquí cómo sale. El hidrógeno había quedado con el 1 del cloro. Como es 1, el 1 actúa como invisible, es como un fantasma. A veces está, a veces no está. Así que ahora no lo pongo. Seguido de qué? De cloro al lado derecho con el 1 del hidrógeno. Pero como es 1, tampoco lo voy a colocar. Así que queda de esta forma. Hasta aquí ya tengo un hidrógeno no metálico desarrollado. ¿Por qué me falta realizar? Las nomenclaturas. Entonces, las nomenclaturas son las lecturas que yo le voy a dar a esta molécula. Porque no lo puedo leer. Hcl, ¿no es cierto? Necesito leerlo de forma química. Entonces, vamos a leerlo de forma química. Para hacer las lecturas, tengo tres formas. La primera forma me dice, la sistemática me dice, que es un sistema que ya está autorizado, que es el más usado. Entonces, para leer por Yupak, tengo que recordar exactamente. ¿Qué me dice la regla? Yupak me dice, si tú quieres leer por aquí, tú necesitas sí o sí usar prefijos y sus prefijos griegos. Pero no simplemente prefijos griegos, sino que ahora vas a cambiar. Tú le vas a colocar, obviamente, a tu no metal, la palabrita uro. Entonces, empiezas con tu no metal y le pones uro. Vas a empezar de derecha para izquierda. Entonces, vamos a leerlo como dice la Yupak. De derecha para izquierda. Quiere decir, del cloro hacia el hidrógeno. Me dice, no te olvides de agregarle uro. Voy a poner cloro. Y aquí me acuerdo, ¿qué tenía que agregarle? Tenía que agregarle uro, ¿no es cierto? Le coloco uro. Se convierte en cloruro. Continúo. Cloruro, ya he leído este cloro. Ahora me toca leer este lado. ¿De qué? De este elemento. ¿Qué elemento es? Hidrógeno. Colocaré hidrógeno. Hasta allí, ya tengo mi nomenclatura Yupak. Ahora vamos con la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock ya también nos dice, no estés usando, digamos, prefijos griegos. Si no, usa números romanos. En este caso, números romanos de acuerdo al número de oxidación de timo metal. Entonces, vamos a copiar. Cloruro de hidrógeno. Y me dice, coloca el número de oxidación en romano. ¿Número de oxidación de quién? De este cloro. ¿Qué número estás usando? Uno. Uno en romanos. Un palito. Bien. Ahí queda. Ahora vamos con la nomenclatura tradicional o la nomenclatura antigua. ¿Qué me dice la nomenclatura tradicional? La nomenclatura tradicional te obliga a usar ya no estas palabras, sino tienes propia lectura. Él te dice, ya no vas a leer de derecha a izquierda. Ahora lee de izquierda a derecha, quiere decir, de aquí para este lado. La tradicional ya no llama hidrógeno a este elemento, sino le dice ácido, justamente porque tiene esa característica de hacer ácidos, ¿no es cierto? De formar ácidos. Entonces, ¿qué veo en la de izquierda a la 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 derecha. Empieza con el elemento no metálico y termina en hídrico. Entonces, empiezo con el elemento, pongo clor y aquí me acuerdo. ¿Qué tenía que usar? Tenía que terminar en hídrico. Y acá le pongo hídrico. Y sería ácido clorhídrico. Bien, hasta allí es como se realiza de forma fácil, de forma sencilla, un hidruro no metal. Y así llegamos en la parte final de este video. Espero que este video les haya gustado, les haya servido mucho. Y ya saben que se pueden suscribir a mi canal para recibir más contenido como este y compartirlo con sus amigos. Así que también no me olvido de mandarle un saludo a Jan Franco. Así que nos vemos en un siguiente video. Chau chau.